El barrilete cósmico ya es historia, nadie lo niega, ya está grabado, es la mejor imagen de la gloria que ilumina nuestro pasado. Ahora lo que vale es el futuro, así será el próximo capítulo, con el aliento entrecortado y duro para volver a casa con el título. Messi, 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 vamos, Messi, 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Te amo, Genio, 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 gol, gol, gol! Mírenlo a él, que se llama Lionel, el vito, el capitán, el timonel, el ganador, el perdedor, el goleador, por algo se les dice jugador. Que ya está, se terminó para mí la selección, como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Y la pelota que lo quiere, y la pelota no se mancha, y Lionel sale a la cancha y se escucha un grito ronco, Lionel, sos un genio, Lionel, sos un tronco, en la tierra y en el cielo, sos un perro, sos un manco, sos un dios y yo te banco, nunca nadie quise tanto. Gritalo, gritalo, que soy gol del mundial, ¡Gol! Sos lo más del mundo entero, no podés jugarla mal, y él se siente fracasado porque él quiere ganar, no serán los resultados, maldito seleccionado, eso pensará Lionel, no encuentra las palabras, pero cree, le dijeron que el responsable es él. Y lo matamos, y lo alabamos, glorificamos, crucificamos, esa es la historia contradictoria de la Argentina, que no se anima porque es la hora de la victoria, no paramos, ¡tá la cima! Pero hay oro en sus botines, desde que eran escarpines, y así la pulga, se desliza en la gramilla, corta el aire, lo acuchilla, la pelota es una bola que le da mucha bolilla, y Lío brilla, como una maravilla, porque este año en Rusia va a dar vuelta la tortilla. Imagínate que hubiese sido un campeón del mundo, hubiese cambiado todo para todos. Será escrito sobre el pasto cada toque de esta hazaña, porque no podrán pararlo con una o mil guadañas, que en el cielo se refleje todo el esfuerzo que deje. Pequeño niño, ya sos el dueño de nuestro sueño, de la memoria de las victorias, con su pelota que gira a Toria, cambiando al toque su trayectoria. Hace a la gloria. Y van a salir a declarar que es difícil jugar con Messi. ¡Increíble! El triunfo de Argentina que Lío se imagina, con un limpio tiro libre o una comba de la esquina. Y sacando de ser encima la defensa, Messi piensa, que son tantos corazones en todos los rincones, latiendo y sufriendo, son millones, que los quieren ver campeones. Y saltan y cantan y la pasión es tanta, la hinchada se levanta, le revienta la garganta y la punta se agiganta y aguanta porque lo mueve el deseo y tiene una pierna santa. Y de pronto todo se enciende como una brasa. Es lo que pasa cuando el delirio nos arrasa y la locura es grosa. Como dijo Jaime Ross, la copa está preciosa, como una diosa, radiante, como un campo de girasol. Y Lionel la abraza, brilla como el sol y sus compañeros cantan. Y la traen para casa con un grito de gozo. Gracias por ver el video.